Bueno, don Víctor Rodríguez tiene 90 años, ay Dios mío, ayúdame a llegar a esa edad y sigue levantando pesas. Papo, ¿tú levantas cuánto? 10 y 10. Dos latas de habichuelos que tú levantas. Trato, trato. Pero mira, tú podrías aprender mucho de don Víctor. Yo conocí algunas cositas y algunas sugerencias que él me ofreció para ti. Así que, asoma a ti, mira, mira que marrón. Marrón, sí. Este segmento es auspiciado por Triple S. Bueno, amigos, hoy tengo el privilegio de entrevistar una gloria de Puerto Rico. Mírenlo aquí, don Víctor Rodríguez, quien nos ha representado en el levantamiento de peso. Fue boxeador también, pero el asunto no es ese. El asunto es que tiene 90 y mire cómo está. Está como coco, Víctor. Qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Bueno, cuéntanos eso. ¿Cómo fue que se inició esa carrera en el boxeo? Bueno, especialmente yo empecé en las pesas, pero me cambié al boxeo para entretenerme, para costar más ejercicio. Tenía que coger más, moverme más. Entonces, pues empezamos a hacer charlas. ¿Te entusias más con el levantamiento de peso? Sí, sí. Yo siempre fui. Bueno, yo fui campeón antes de empezar el boxeo. Yo el boxeo lo cogí para, en una palabra. Mantenerte activo. Como hobby, como hobby. Como hobby. Pero en el levantamiento de peso sí que tuviste una carrera exitosísima. Y me decías ahorita que ya desde los 12, 13 años ya estabas ejerciéndote en eso. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, cuando yo estaba pequeño me iba a Parada Quebrada, Río, y a sacar piedras, y con las piedras así es así, yo las levantaba en el río. Hacíamos, pescábamos. Yo era el que le sacaba el pescado. Los demás no hacían nada, yo levantaba las piedras para que sacaran el pescado. Y ahí empezaste con él. Ahí empecé con las pescas y después que seguí creciendo, pues, vine, empecé aquí en la Huanchi, ahí en San Juan. Y ahí te entusiasmas y lo haces ya más profesionalmente y compitiendo. Correcto. Cuando entré a la Huanchi, pues, me gustó y seguí. Entonces me pusieron en todas las competencias que había y las ganaba. Y de ahí me seleccionaron en 1950 para representar a Puerto Rico en Guatemala. En Guatemala. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó en Guatemala? ¿Qué hizo el equipo de pesas de Puerto Rico? En Puerto Rico ganamos. El equipo de pesas fue los primeros, la primera vez que Puerto Rico gana medallas. Todos los competidores. Eso fue un centroamericano. Un centroamericano. Y después de eso te mantuviste también, seguiste haciendo tu ejercicio y de las pesas. Sí, después de 1950, pues, la cosa no estaba muy bien aquí en Puerto Rico. Entonces yo decidí mudarme para Estados Unidos, para Nueva York. Y todos nosotros los puertorriqueños vamos a Nueva York. Eso es así. Pues, allí, cuando fui, entré a, me busqué, los de las pesas. Los clubes de pesas. Los clubes de pesas y me aceptaron y fui, competí con ellos y gané el Estado de Nueva York, primera vez que competí en Nueva York. Y después seguí ganando, todos los años era el primero ganado. Yo gané la medalla de oro en Nueva York como, pues, vamos, como diez veces. O sea, que allí en Nueva York tú eres una leyenda. Todo el mundo sabe quién es Víctor Rodríguez allí, por lo menos en lo que tiene que ver con el levantamiento de pesas. Sí, yo salí, salí como uno de los mejores de todo. Después salí fuera, en mismo Nueva York, Estados Unidos, y gané la junior, el junior, competencia en junior, gané también el levantamiento de pesas. Víctor, pero tú tienes 90 años y te ves en excelente condición física, tienes un peso que parece todavía un muchachito. ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto es que yo competía, yo boquí en la 118 libras. Después competía pesas en la 122. Entonces yo ahora, último, subía la 135 de pesas por no hacer nada. Yo dije, espérate, esto está malo. Entonces, pues, es a bajar el peso ese a mi nivel. Al nivel que yo quería bajarlo a mi nivel, pero no me conviene porque ya entonces me ajugo mucho. Pero llevas alguna dieta especial porque tú tienes un excelente peso. Sí, porque yo desayuno bastante bien. No vamos a decir bien, pero desayuno bien y cada cuatro horas pues como algo después. El almuerzo es poquito, no mucho. Y a las dos, a las tres me como un café negro, café negro. Eso es más que yo tomo, mucho café. Y a las tres tomo café y a las cuatro también café. O sea que haces diferentes como meriendas. Entonces la comida, la comida la hago un poco más pesada. Como arroz, habichuelas, carne, todo eso en la comida. Y además hago ejercicio con la... Eso. Hago ejercicio. Te pone a levantar pesa con 90 años. Tengo pesa. Mira para allá. Tengo pesa para levantar. Tengo una de 10, de 10 libras. Son 20 y dos y cinco. La de cinco para caminar con ella y correr y brincar. Y la de otras dos para soltero hacerlo. Y aparte de eso, tienes unas atenciones especiales de una esposa que tú llevas nada más que 60 años de casado con ella. Sí, eso. ¿Cómo se llama ella? Son una de 7, María. Y tuvieron dos hijos, ¿verdad? Una hija y un varón. Siempre la conocemos como Mary. Le decimos Mary, pero el nombre a mí siempre me agradó. Cuando yo fui a Nueva York, yo fui a la iglesia donde ella pertenecía. Y a ella, cuando yo paré así, me miré para allá y me miré para acá porque no estaba soltero. Y esa me agrada. ¿Y esa te agrada que llevas 60 años con ella? Damos gracias al Señor porque es el único que me protege a mí más. El que me protege es el Dios de arriba. Eso es así. Víctor, gracias por compartir este ratito con nosotros. Déjame ver cómo te sabe, Pai. ¿Cómo te cebollero? Si eso es lo que tiene es un marrón ahí, Dios mío. Bueno, gracias por compartir con nosotros desde el ratito. Una gloria de Puerto Rico. Víctor Rodríguez, amigo, y seguimos con más de Como Coco. Este segmento fue auspiciado por Triple S. Yo no puedo creerlo, papo. 90 años y ese señor... Después, Chacho, yo me cambié y empecé con las 50 libras, 100 libras. ¿Por qué me estuve entrenando? Ese es el hombre símbolo de Como Coco porque está nítido. Bueno, tenemos que hablar de una luchadora por los derechos de la mujer, papo, y se trata de nuestra próxima invitada, una educadora, pero también sabe lo que es estar en el fuego, en la política. Y en el servicio público. Amigos, estamos hablando de la ex senadora Margarita Austolaza, quien nos visita de Como Coco. Bienvenida. Encantada de estar aquí con ustedes. Eso es un lujo, eso es un lujo tener a Margarita aquí. Yo soy fanática de ustedes. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Profesor, usted es de Calley, ¿verdad? Yo nací en Calley. ¿Y vivió su niñez, juventud en Calley o se mudó en la adolescencia? A los 17 años, mi familia se mudó a San Juan. Y después yo regresé a Calley a enseñar. Y estuve 26 años enseñando en el recinto de Calley. Y luego entonces me mudé a Río Piedra en el 96. Ay, pero ese recinto de Calley es mágico. Es los mejores años de Calley. Ay, los chavos, tú eres de Sidra, no te buscando... Sí, pero yo estuve en el colegio de Calley. Tú te colgaste allí que me estudió. Y después me fui a Río Piedra también. Margarita, has sido educadora y has estado también como legisladora. ¿Qué te disfrutan más? ¿Cuál te apasiona más? Bueno, a las dos cosas. Porque yo fui siempre profesora de ciencias políticas. Mi doctorado fue en ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de eso estuve en la Universidad de Nueva York. ¿Estuve en Nueva York? Así que la política siempre me apasionó. Y me apasiona. Eso tú sabes, que lo lleva uno en la vocación, en la sangre. Y enseñé ciencias políticas por 38 años en la universidad. ¡Wow! Pero siempre incursionando. Mi primera incursión en la política fue en el Partido Independentista. Cuando todos teníamos que ser independentistas. ¡Ajá! En los años 70. Ya que estás ahí, sí, sí. Y entonces pertenecí a la Comisión Política del PIB cuando tenía apenas 28 años. Que digo, mis estudiantes son menores de edad hasta los 30. Así que yo estaba allí en la Comisión Política y fui candidata al Senado por San Juan en las elecciones del 80. Después me fui a estudiar a México y cuando regresé ya tenía otra cabeza. Entonces empecé a trabajar con Victoria Muñoz, que fue candidata en el 84 del Partido Popular Democrático. Yo tenía una relación ahí con los Muñoz y con los Benítez muy estrecha. Así que empecé a colaborar con Victoria Muñoz en el Partido Popular. Y de ahí en adelante fui... Esa transición, esa transición, ¿cómo la vieron los que eran los ex correligionarios del PIB? Esa transición tú ya del PIB al PPD. Bueno, mira, francamente yo me sentí como expulsado del partido, del Partido Independentista. Porque en una ocasión, para esas elecciones del 80, Celeste Benítez era candidata a la alcaldía de San Juan. Ella, cuando yo estaba en México, mi mamá me mandó un artículo que le entrevistó el periódico El Mundo a Celeste. Y en ese artículo Celeste dice que la política es un combo de varones. Ella se sintió fatal en el Partido Popular en ese momento porque la sacaron, eliminaron la presidencia, la vicepresidencia del Partido Popular para que ella no pudiera incursionar desde la vicepresidencia. Entonces yo le escribí una carta de mujer a mujer que salió en El Mundo y entonces esa contestación que yo le hice a Celeste bastó para que bajaran todas las fotografías mías en el Partido Independentista. No recibí más comunicación, me sentí fuera del partido y yo cuando regresé de allá de mis estudios, pues no incursioné más en el Partido Independentista. Y el libro que escribiste, Política Sexual en Puerto Rico, ¿tuvo algo que ver con eso? Es producto de mi tesis doctoral y es un planteamiento de la relación entre sexismo y colonialismo. Cómo la descolonización se tiene que dar desde la perspectiva cultural, sociológica y desde la infraestructura económica. Ese planteamiento está surgiendo ahora al interior del Partido Popular desde el soberanismo y me parece que es el proceso natural de descolonización. La descolonización vista como un proceso y ese es el planteamiento que se hace el feminismo o el sexismo como una relación de opresión similar al colonialismo y como la descolonización y el sexismo no tiene que ser hombre o mujer para ser feminista. Es un fenómeno más bien sociológico que es un proceso de desintoxicación. Y yo creo que ahora estamos en el momento de que Puerto Rico dentro de esta crisis económica se hagan nuevos planteamientos, nuevos cambios. Y yo creo que hacia eso es que se dirige ahora la fuerza creciente política en el país. Qué bueno, que para bien sea, ¿verdad? Eso es así, usted ha sido una luchadora toda la vida y para principios del 2000 enfrentó un cáncer ya más de 10 años, ¿verdad? Sí, sí, más de 10 años. Ahora se cumplieron 10 años, fue en el 2004. Después de la derrota que tuvimos, que eso fue fuertísimo, esa derrota inesperada, ¿verdad? En el 2004, al mismo tiempo, en enero, digo, perdón, en diciembre 12 del 2004, se me detectó, se me detectó el cáncer. Y, bueno, fue fuertísimo. Entonces empezar en ese proceso de curación, de sanación y hasta el día de hoy. Ahí me dejé el pelo como lo tengo. Ay, pero le queda divino. Cuando bailí todo el pelo y sin pelo, yo dije, ay, oh, Dios. Eso es lo más traumático del proceso del cáncer, qué barbaridad. Imagínate, para una feminista como yo, yo decía, pero ¿y por qué a mí me importa tanto el pelo? Bueno, yo tenía muchísimo pelo y verme sin pelo fue una gran experiencia. Y yo creo que la primera mujer que usa esos lentes de contacto, ¿viste? Desde que yo la conozco, porque yo desde que la estoy viendo en la cara, tiene un lente de contacto puesto hermoso. Una mirada preciosa. Muchas gracias. Pequeñita, esa foto que ustedes ven ahí, que yo estoy en la Universidad de Puerto Rico, fue una foto que salió en el San Juan Star, mía y de otras muchachas, ¿verdad? En la universidad porque fuimos las primeras en ir en pantalones. Mira para allá. En 1971, fíjate, Luis Saca Petillo y yo, las primeras en usar pantalones para ir a la universidad. Bueno, y eso fue una revolución. Y tantos años, hablando de universidad, tantos años que fue profesor universitario, se acaba prácticamente de distanciar un poco de ese estudiantado, pero lo conoce muy bien. ¿Cómo ve la evolución de ese estudiante, digamos, de los 70 al que asiste hoy a la Universidad de Puerto Rico? Bueno, el privilegio de enseñar en la Universidad de Puerto Rico, donde va lo mejor, los mejores estudiantes del país, es una experiencia que francamente yo he hecho mucho de menos, el salón de clase. De todo, tú me preguntabas, ¿qué he hecho de menos? Pues mire, he hecho de menos el salón de clase. Me encantaría mantenerme en el salón de clase. Bueno, por cosas me tuve que retirar, ¿verdad? Bueno, la verdad es que los estudiantes son extraordinarios. Ahí es que está el futuro, como parece una cosa que se repite, el futuro del país. Pero a mí me da mucho que lamentar por la estructura, por la situación en que está la Universidad de Puerto Rico. Cuando estuve en el Senado, pues yo presenté el proyecto de ley orgánica para darle a los 100 años de la universidad una nueva ley orgánica que hubiese, y le hace una falta enorme al país, una reforma universitaria que le devuelva a la universidad al país. Y que los estudiantes verdaderamente, ahora hablábamos de lo que hay que poner al día, la universidad necesita una nueva ley universitaria. Y lamentablemente, ese proyecto, aun cuando tenía el consenso de los tres partidos y era un compromiso programático de los tres partidos, se quedó dando vueltas en el aire. Todavía está pendiente de ser retomado. Bueno, profesora, gracias por haber estado aquí con nosotros en Como Coco. Necesitamos una hora completa. Un día completo. Sí, bueno, ojalá y se nos dé. Ojalá, aquí a su orden siempre. Encantada. Bueno, si se conocen a alguien que esté como Como Coco, recuerden que nos pueden escribir a programacomococo a gmail.com porque queremos reseñar su historia. Y también nos pueden seguir en Twitter como Coco2 y en nuestra página de Facebook como Coco. Bueno, amigo, y no se pierde el cafecito que más adelante tengo a Gladys Vega. Ya verán de quién se trata. Además, los adultos mayores sí están al día con la tecnología. Hay unos que no. No, no es pendiente porque hablamos de Tecno Abuelos. Estoy leyendo. Sí.